alternativa que seguro os dejará boquiabiertos a todos. Pero antes de nada quería desearos a todos mis suscriptores. A todos los que me seguís. Incluso a mi seater xd. Una feliz navidad. Espero que todos lo paséis muy bien. Y que lo paséis en familia que es lo importante. Un fuerte abrazo máquinas. También decir que me disculpéis por no haber subido vídeo en toda una semana. Las teorías que tengo en marcha las subiré pronto al canal. Solo un poco de paciencia que pronto las tendréis aquí. Dicho esto podemos empezar con el vídeo de hoy. Después de la gran batalla contra Zamasu fusión en la línea temporal de Trunks. Goku y Vegeta vuelven a el universo 7. Todo parecía estar en calma. Pero algo que nadie se esperaba está a punto de suceder. Después de unos días. En el planeta de Bills. El pez oráculo dice. Bills ama. Tenemos un problema. Bills dice. ¿Qué es lo que sucede? El pez oráculo dice. El dios super saiyajin ha despertado. Además tuve una visión donde el universo 7 y todo lo que conocemos será destruido por él. Bills dice. ¿Así que tú también lo viste? Sabía que Goku no era el verdadero super saiyajin dios. ¿Sabes dónde encontrar a ese saiyajin? El pez oráculo. Whis y yo nos encargaremos de ese malnacido saiyajin. Por otro lado. Goku sigue trabajando en su campo. De repente Goku siente un ki muy poderoso acercarse hacia él. Goku esquiva un ataque de ki. Goku dice. ¿Quién eres maldito? Ese ataque podría acabar con la tierra. De pronto Hit, el asesino legendario del universo 6 se acerca. Goku dice. Hit. ¿Qué haces aquí? Hit dice. Son Goku. Nuestro señor Yamoshi-sama. Te ha elegido para llevar a cabo la gran venganza de los saiyajins. Goku dice. ¿Yamoshi? ¿Qué demonios dices Hit? ¿Acaso eres un saiyajin? Hit dice. ¿No haces más que repetir Hit? ¿Acaso este sujeto se llama así? No importa. Son Goku. Da igual que te resistas. Tu cuerpo es el único cuerpo que el gran Yamoshi-sama se merece. Un cuerpo capaz incluso de llegar al nivel de los dioses. Goku dice. Definitivamente no eres Hit. No sé qué haces con su cuerpo. Pero haré que lo abandones. Goku se transforma en super saiyajin blue. Hit dice. Así me gusta. Saca el poder de un saiyajin dios. Goku le lanza un kamehameha a Hit. Pero Hit no se mueve del sitio. Una gigantesca explosión se crea. Goku en guardia dice. Sé que eso no ha sido suficiente. De repente Hit aparece delante de Goku. Dándole así un gran golpe en el estómago. Goku cae de rodillas al suelo. Hit intenta golpearlo de nuevo. Pero Goku usando el Kaioken X-20 escapa. Goku dice. Ese poder. Es mucho mayor al que recuerdo de Hit. Hit dice. No te resistas más on Goku. Has sido elegido para llevar a cabo la gran venganza de los saiyajins. Goku dice. Jamás dejaré que nadie use mi cuerpo para la destrucción. Te derrotaré y volveré a Hit a la normalidad. Goku crea un super kamehameha transformado en super saiyajin blue kayoken por 20. Goku lanza el super kamehameha. Pero Hit lo esquiva y llega donde Goku se encuentra. Hit golpea tan fuerte a Goku. Que este último vuelve a su estado base. Goku se queda sin sentido en el suelo. Hit dice. Llegó la hora. Hit toca a Goku. Un rayo cae del cielo y golpea a Goku. Goku se levanta del suelo y dice. Ja 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 ja. Por fin. Por fin tengo el cuerpo que merezco. Yo el gran Yamos y gobernaré los 12 universos y mataré a los dioses. Además exterminaré a esos saiyajins del universo 6 y 7 por debiluchos. Yamos y comienza a aumentar su ki. La tierra tiembla ante el tremendo poder que Yamos y emana. Piccolo y Gohan se dan cuenta de que alguien super poderoso está en la tierra. Piccolo dice. Algo no anda bien Gohan. Hace un momento sentí el ki de son. Y el de otro tipo muy fuerte. Pero el ki de son desapareció. Gohan dice. Es cierto Piccolo. Parece que alguien derrotó a mi padre. Piccolo dice. Será mejor que vayamos a ver que pasó en el campo de batalla. Piccolo y Gohan se dirigen hacia donde se siente el gran poder. Por otro lado Vegeta también ha sentido el gran poder de Yamos y. Vegeta dice. ¿Qué es lo que está sucediendo? El ki de Kakaroto se ha desvanecido. El otro ki que estaba con él no deja de aumentar más y más. Trunks. Voten. Quedaros aquí. Si no me hacéis caso os mataré. Vegeta se marcha del lugar hacia donde se encuentra Goku. Mientras vuela Vegeta dice. Kaito. Sé que me escuchas Kaito. Necesito que hagas algo por mí. Kaito escucha la voz de Vegeta y dice. Te escucho Vegeta. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Vegeta dice. Hay un ki super poderoso en la tierra. No sé que puede llegar a pasar por eso mismo necesito que hables con los demás. Y les digas alto y claro que no vengan. Piccolo y Gohan están yendo hacia allí. Entre nosotros tres lo solucionaremos. ¿Está claro? Kaito dice. Está bien Vegeta. Pero antes de ir debes saber algo. ¿Quién vas a encontrar allí? No es ni más ni menos que Yamoshi. El primer super Saiyajin Dios que existió. Vegeta dice. ¿Saiyajin Dios? Entonces es el del que hablaba Shenlong. Kaito dice. Así es Vegeta. Pero ese sujeto no es el mismo que solía ser. Las constantes traiciones. Las constantes humillaciones de sus hermanos Saiyajins. Han hecho que Yamoshi sea un ser despiadado y de corazón frío. Vegeta dice. Saber que es un Saiyajin solo hace que tenga aún más ganas de conocerlo. Kaito dice. Solo ten cuidado Vegeta. Es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis así. Vegeta haciendo caso omiso sigue volando hacia su destino. Yamoshi dice. Parece que mi poder atrajo a varios insectos molestos. Ja 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 ja. Es perfecto. Así podré probar mis habilidades. Piccolo y Gohan llegan al lugar. Piccolo dice. Son. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Yamoshi dice. Lo que ha sucedido es que los Saiyajins por fin obtendrán la venganza que tanto tiempo anhelaban. Además del lugar que les pertenece. Gohan dice. ¿Qué es lo que dices padre? Yamoshi dice. Así que eres el hijo de Son Goku. Esto es interesante. Seguro que debes de ser fuerte. Vegeta entra en escena. Yamoshi dice. Oh. Parece que llegó otro insecto más. Vegeta dice. ¿Qué es lo que sucede Kakaroto? Yamoshi dice. Creo que vais a ser testigos del gran poder de un dios Saiyajin. Vamos insectos dadme un poco de diversión. Gohan dice. Piccolo-san. Vegeta-san. Es más que evidente que este sujeto no es mi padre. Vegeta dice. Mirad detrás de él. Ese sujeto es ki del universo 6. Piccolo dice. ¿Qué hace aquí? ¿No sentimos en ningún momento su presencia? Gohan dice. Esto no me gusta nada. Yamoshi aumenta su ki descontroladamente hasta que crea una gigantesca explosión en la tierra. Yamoshi sale de la explosión transformado en Super Saiyajin. Yamoshi dice. Esto es espléndido. Me voy acostumbrando al poder. Vamos insectos. Peleemos de una vez. Una nueva amenaza acecha la tierra. Este sujeto es Yamoshi. El Super Saiyajin dios. Quien ha poseído a Goku y está descontrolado con su poder. ¿Serán capaces Gohan, Piccolo y Vegeta de defender la tierra? Todo esto y mucho más en el próximo episodio de que hubiera pasado si Goku era poseído por Yamoshi. Si te ha gustado esta nueva teoría no olvides suscribirte al canal. Para así poder ver las demás partes de esta historia. No olvides dejarme en los comentarios que te pareció la teoría y si debería de seguir en el canal. Un super kamehameha oscuro al botón de like y hasta la próxima aventura hermanos y hermanas Saiyajin. Feliz navidad y un fuerte abrazo a todos.